Es el dengue del amor El amor, el amor, es el dengue del amor El amor, el amor, es el dengue del amor Y que sigan los éxitos con el famosísimo pelo Ahí en Nueva York El amor, el amor, es el dengue del amor El amor, el amor, es el dengue del amor Gúzala, 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 gúzala... Gúzala, 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 gúzala... Cambor, chévere, y desde Brooklyn, New York, el misterioso niño Y esto es para todos los misteriosos de la cumbia Ahí en México y Nueva York En su quinto aniversario El amor, el amor, es el dengue del amor El amor, el amor, es el dengue del amor Gúzala, gúzala, gúzala... Gúzala, gúzala... Gúzala, 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 gúzala... Gúzala... Gúzala, gúzala, gúzala... Gracias por ver el video.